Muy buenas gente, mi nombre es Darabadam y estamos aquí para ver un evento que tuvo lugar hace creo que 3 semanitas, ¿vale? Estamos en directo en Youtube y en Twitch y lo vamos a ver en diferido porque estamos esperando a que empiece el Xbox Game Showcase y el evento de Call of Duty. Entonces, mientras esperamos, vamos a ver este evento, este Teeny Bull, que no vi lo que tenían para anunciar y Teeny Bull me parece una compañía que muchas veces tiene cosas muy interesantes, así que vamos a verlo con calma. De estos eventos así, me faltaría el Skull and Bones de Warhammer y poquita cosa más, realmente. Hay un par de eventos más que me gustaría ver, pero con calma. Así que vamos a ver este Teeny Bull y a ver qué tal está. Vale. Empezamos con Sand, un juego de tipo simulador a lo de supervivencia, si no me confundo. Con bastante buena pinta. Vale, con bastante buena pinta. A ver, realmente a mí no me llama mucho la atención del todo, pero mal no luce. Y tendré a venta durante este verano. Vale, aquí está el Teeny Bull y Cold Next y vamos a ver qué tal. Nuevos, eh, nuevos de... no sé cómo se traduce. New Game Reveal. No, 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 no. Descubrimientos, ¿no? Drill Core. Vamos a ver qué es esto. ¡Hostias, hostias, hostias! Un juego de minería, no me lo esperaba. ¡Qué chulada! Me mola mucho esto, eh. Uy. Me mola bastante. Me faltaría entender un poquito cómo va el mecanismo, si manejas tú o simplemente gestionas. Porque, por ejemplo, que esas dos personajes se mueran, yo entiendo que es porque los has mandado hacer algo ahí que no es correcto, ¿no? Me llamaría un poquito saber cómo es la mecánica. Si es más juego de estrategia y tú te quedas viendo, o si puedes manipular un poquito más. Pero muy buena pinta este Drill Core. Muy, muy buena pinta. Level Zero Extraction. Parece como un juego de terror, ¿no? Interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé por qué, sin ser capaz de identificar ni un poco la morfología que hay detrás de los personajes, me mola tanto el estilo. Pinta muy chulo, ¿eh? Tiene cosas chulas, ¿eh? Tiene cosas bastante, bastante chulas. Boeing Play the Demo Now. Boeing. Pues me ha llamado la atención y no sé mucho de este tipo de juegos, ¿eh? The king is watching. Construye tu castrillo y controla a la gente. Uy, 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 uy. ¿Esto qué es? Manage Production. Gestionar la producción. Ah, ah, qué idea más chula. Y defiende tu reino. Me gusta mucho la idea del juego, ¿eh? Es decir, tú te gestionas lo que viene a ser el mundo, la parte de gestión. Pero tienes que definir qué partes estás viendo para que produzcan. Me gusta mucho la idea. Después puedes hacer mejoras en esa parte porque, como no sé si lo visteis, hay una parte en la que se amplía. Pero luce muy chulo este The Think is Watching. Muy, muy chulo. Thank you. Vale. Raumen. La primera vez que enseñaron este título, a mí me pareció hasta absurdo. Ahora me pinta un poquito bien, ante todo por el nuevo diseño que tienen los escenarios, mucho más currados. También hay que decir que el primer trailer que presentaron fue casi cinemático y buscando un tono absurdo. Aquí esta luce guay. Tiene bastante mejor pinta de lo que pensaba yo, ¿eh? Y va a ser gratis. Pues ojo, ¿eh? Raumen Free to Play. El 23 de julio sale. Vale. Y ahora vamos con un DLC. ¿De Teeny Build? Pues no sé qué podría haber de DLCs. ¡Ah! Mira, este juego lo tengo pendiente. El Time Loop. Esto fue Smiles. Vale. Es un juego basado en intentar gestionar lo que vendría a ser... No sé cómo decirlo. Sí, una audiencia de televisión. Tengo ganas de jugar a este, realmente. Me llama al menos la atención. Vale. Y aquí tenemos gestión de tren. Vale. Lambert. Voy a decir una cosa, ¿eh? La mayoría de juegos de gestión de tren. Tren, por ejemplo, este tren Wall Valley y tal. No sé por qué. Aparte de la gestión de tren, tú tienes que gestionar también la construcción de la ciudad. No sé por qué nunca hacen un juego en el cual la ciudad vaya creciendo a través de lo que tú hagas con el tren. Y gracias a eso, tengas que hacer las conexiones adaptadas a esa ciudad. Entiendo que igual es muy complejo. Pero a mí me molaría un pelín más eso. Mira, aquí me luce... No, me sigue pasando lo mismo. Este juego tiene una cosa rara. Y es que cuando haces el golpe fuerte... Hace como una animación muy lenta. Y se me hace muy rara. Lo vimos ahora también en el E3. Pues aquí no hay nada. Y un nuevo DLC, de nuevo. Puncher Club 2 Iron Fist. Me ha hecho gracia el jefe final. Vale. Seguimos por aquí. Darkseid. No me gusta mucho. Típico juego que intenta abrazar el bebé y lo hace mal, evidentemente. A mí no me gusta mucho, la verdad. Lo que se está viendo aquí. Vale. Pues tenemos ahí un par de construcciones adicionales. No me mola la idea. Es decir... No me llama la atención. Debe faltar poquito ya este evento. Estoy viendo si hay algún otro que dura así poco. Veinte minutos, más o menos. Porque lo podríamos meter. I am Future. Este lo conozco. A ver, este juego teóricamente es un título de supervivencia en un mundo post-apocalíptico. En un futuro muy lejano. Vale. La parte buena que están haciendo bien es que... Ostris, lo están actualizando poquito a poco con nuevo contenido. Creo que había salido en Early Access o algo así. Igual estoy confundido, pero me suena. ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué hay soldados situados en una...? ¿Por qué hay estas bizarradas? No entiendo nada. Mira, esto me ha molado. La destrucción de la casa sí me ha molado. Pero lo demás no lo entiendo. Solo lo entendería si fuera algo así como un Total Accurate Simulator. Pero no lo están planteando como tal. La destrucción me mola mucho, eh. La verdad. Kingsmakers. Muy raro. Y muy random. Vale, ahora van a hacer un picadito de títulos que ya tienen. Justice Sharks. Punch Club 2. Que va a tener ahora un DLC. Nitro Kid. Que este está muy chulo. Es un juego como por turnos de... Como un ninja. Spider-Hick. Pathologic 2. Rhythming Sprout. Hello Nightbot 2. Kill It White Fire. Este es el de matar a una araña. Book Walker. Que a mí no me gusta mucho la demo que probé. La verdad. Asterillos. Slime 3K. No lo conocía a este para nada. Muy buena pinta. The Bayard Keeper. Este sí lo conozco. Muy, muy, muy buena pinta. Es de los de Catalyst. Y tengo muchas ganas. Cataclismo, perdón. Potion Craft. I am the future que lo dijeron antes. Kickin' es el Pikmin que quiero probar. Not for Broadcast. Este tiene muy buena pinta también. El Black Skylands. Street of Rogue. Falta el segundo. Que lo van a anunciar en el PC Gaming Show. Por cierto. Está confirmado ya. He estado echando yendo un poquito. Ya todos los eventos que faltan por ver. ¿Vale? Y duran todos más de una hora. Y entonces vamos a esperar aquí al Xbox Game Showcase. Que justamente después viene con el directito sobre Call of Duty. Black Ops 6. A ver qué tal.